¿Cómo están amigos pelas y cabezas por este 21 de noviembre? Por ahí nos vemos lo que es el elegido 5 de febrero de Villa de Casas, Tamaulipas en el festejo de 70 años del señor Silvestre Núñez Pérez. A esto de las 11 de la mañana por ahí saldrá una bonita cabalgata lo que es a partir del kilómetro 35 de Victoria a Sotola Marina para por ahí posteriormente arrancar hasta el elegido 5 de febrero de Villa de Casas, Tamaulipas. Por ahí estarán haciendo esta rica comida de rancho, ese asadito, ese picadillo y por ahí habrá música norteña. Recuerda a los invitados llevar su cubrebocas, el antibacterial y ahí nos vemos en el festejo de 70 años del señor Silvestre Núñez Pérez ahí lo que es el elegido 5 de febrero de Villa de Casas, Tamaulipas. Dios me lo bendiga mucho y arrebocas el caso.